Los momentos más importantes ocurridos en el país están plasmados en una exposición de Navidad en la Iglesia Divino Niño Jesús del Barrio Los Pinos. Cada momento tiene un stand decorado con luces y mucho colorido. El ideal es que lleguemos realmente a alcanzar esa paz que tanto anhelamos. Sabemos que hay muchas dificultades porque también todos no estamos de acuerdo a veces por los sucesos que han pasado, pero la idea es esa, el Señor Jesús nos invita a vivir reconciliados. La comunidad trabajó varias semanas para llevar a los hogares todo el espíritu navideño. Todos trabajamos en este proceso a partir del mes de noviembre, finales de noviembre. Hemos venido trabajando en esto para ver cómo recreábamos las imágenes, cómo hacíamos toda la representación. Pueden venir, todas las personas pueden venir, adultos, jóvenes, niños, todos pueden venir a disfrutar de esto. Los pesebres en miniatura y una gran tarima donde se celebran las novenas también hacen parte de la decoración de este templo. Entonces con ellos vamos a vivir la novena, estar en familia, conocer un poco de lo que nos dice el Papa Francisco a la luz de ese año acerca de las familias. Es un momento muy agradable, es un ambiente muy familiar. Si usted quiere visitar la Iglesia Divino Niño y contagiarse de la Navidad a partir de las 3 de la tarde, puede hacerlo.